El idioma español es una de las fortalezas que comparten países, pueblos y grupos que permitirá enfrentar el desafío que representa la era del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón. El idioma español ha rebasado en las literas políticas tradicionales. Tenemos en Estados Unidos más habitantes hispánicos que en España. Además, dijo la población hispana en Estados Unidos, particularmente la mexicana, cada vez está en puestos más importantes de la academia. Hay investigadores universitarios en muchísimas universidades, se ven inventando riquísimos de estos hablantes de habla hispana, que además tienen un especial apego por preservar los valores culturales originales. Al referirse a la relación cultural de México y España, Carreño Carlón aseveró que esta es riquísima. El balance es más positivo y como bien decía la divisa de estas jornadas, si vemos al futuro que viene y al futuro que queremos construir, todavía es más promesorio. El director del Fondo de Cultura Económica participó en Madrid en diversas actividades con motivo de la celebración de los 40 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España. Con información e imágenes de Adela Maxfini, corresponsal en España, Notimex.